hola 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 amigos de youtube como están estamos aquí en mi garganta estoy enfermo pero bueno estamos aquí en un capítulo más de pokemon perla así chicos bueno antes de comenzar quiero ya antes de comenzar el capítulo en sí quiero decirles que ya todos los nombres están completos del equipo hermanos lo siento muchísimo para la gente que ya había mencionado antes pero lastimosamente ya los es los seis nombres están completos si de reine reynier renquez que todavía no sé cómo pronunciarlo dijo que le ponga musu a turtui ariel bk me dijo que le ponga denky a magneson si rivan no me acuerdo su nombre de prueba pero bueno su nombre arriba no recuerdo los números que seguían pero bueno el póker se va a llamar rivan si toxic rock griflin se va a llamar morfo por morfocel que es un youtuber medio famoso que me pidió que le ponga el nombre medio muy famoso ojo ojo con eso bueno y finalmente diogo gatica me pidió que agua guayabil no sé cómo se pronuncia le ponga karkaroff en recuerdos al nuestro querido blog clic se acuerdan chicos al blog link de 3 universe que se fue el carajo ese mismo regresó pero en forma de guayabil ya eso es todo si finalmente para el último pokemon que es el nombre de mag mortal fabio martínez dijo que le ponga feliz clock u otro nombre que no me acuerdo cómo era pero nada más solo queda pendiente el nombre de fabio martínez feliz clock no me convence mucho preferiría que sólo sea félix o algún otro nombre pero bueno ya hemos de ver eso luego con él solamente que decirles que ya están todos los nombres completos así que lo siento mucho a los que no pudieron alcanzar a decirme el nombre en fin nada más antes de comenzar el capítulo quería decir eso ahora sí vamos a continuar y bueno a ver si la tutu y vamos a ver vidas sabían que vidas estaba en los candidatos de entrar al al equipo final de este gameplay pero al final no decidí poner a vidas sino a nuestro querido guayabil si no es un mejor por qué modo si lo que bueno placaje vamos vamos a ver a ver matale matale por favor a ella no no me lo puedo creer un video me mató un video me mató un video me mató un video me mató en serio en serio ay dios mío venganza la venganza contra que se ve muy rara la pantalla de miren eso las cosas negras no pasa nada ok estarle a ver si le podemos vencer por favor placaje potrito 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 un hito más muerto buena a ver si viene un video un señor vida bueno vamos a por él ok placaje a ver ojalá que no me mate sino que jodido puede que me mate la verdad pero bueno vamos 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 señores por favor bien crítico en tu cara pinche miedo te fuiste al carajo buena le pagué un crítico con otro crítico es que bien muy bien muy bien vamos por aquí ahí está mamidongo miramos que dice ah ya estás aquí ven conmigo entonces el profesor te espera que es esa chica es nuestro laboratorio entremos eh eh quita de en medio ah eres tú tri este viajeatorio no es que me dé miedo no tengo unos tornillos pero tiene los tornillos un poco flojos en fin da igual yo me piro tri chao y se va y se va el ridículo madre mía que ha sido eso ajá tu amiguito es bastante impaciente le va a ser un mami pero ni modo en fin entremos ok estamos a la verdad ok ah por fin llegué te llamaba strived tengo que ver el pokemon de nuevo veamos mmm vaya vaya este pokemon parece bastante feliz o que murió una vez oye está decidido voy a arreglarte este tortwig ahora que estoy yo quieres ponerle un mote eh pues si quiero ponerle un mote chicos y como dije el pokemon a ver el pokemon inicial se llamará eh como les dije que es musuera no musu bebe minus o siempre pongo con mayúsculas creo que siempre pongo con mayúsculas m u no me acuerdo pero si no después lo cambiamos musu es hembra bueno puedo creer que sea hembra porque mi pokemon tiene que ser hembra porque porque ya sé que o sea va a sonar muy machista pero quiera que todos mis pokemon sean varones vale en fin ni modo así que el mote que más te gusta así es ajá es el mote que más te gusta es el que eliges bien tu amigo axel me ha contado todo lo corrido que le hago me ha dicho que luchaste muy bien aunque era tu primer combate y por lo que puedo ver aunque tu pokemon es muy pequeño ya estáis utilizando laces por eso quiero que venga a turtui turtui no sabes como me alegra que trates bien a las pokemon o sea ay porque si no le hiciera ese ojo ay no pudiera ay no ay ay me corría jeje se corrió se corrió la loca eh 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 vamos al tema que nos ocu... eh me equivoqué de voz eh volvemos al tema que nos ocupe quiero que hayas algo por mi me llamo Cervel quien diga mi vida a estudiar el pokemon para empezar quiero saber con que exactitud que tipos de pokemon viven en la región de cine para saberlo necesito recopilar los datos con las poquerex y aquí es donde entras tu voy a confiarte esta poquerex la utilizabas para reunir información si bien me da dispuesta tienes reunido en la poquerex buenazo registrará temáticamente los datos de cualquier pokemon que encuentres si tienes que vayas a todas partes y buscas por todos los tipos de pokemon que existen en la región yo también tengo una ay si me la mato siempre que es entisiste mientras recuerdo la ruta de 100 segundos que no tengo lugar yo he vivido 600 largos es un viejo esta ciudad está bien viejo y aún me emociono cuando estoy cerca con un pokemon perdón que me desvío veamos en este mundo hay que contarles pokemon eso quiere decir que allá afuera te esperan innumerables emociones anda ponme en marcha tri tu nueva aventura acaba de empezar gracias gracias el primer pokemon fue piblo ¿sabías? ajá si hubieras elegir el piblo cuando estemos al lado lo pudiéramos hacerlo tendríamos el mismo pokemon y lo hiciéramos el mejor muchas veces no es importante pero en fin yo soy maya la puta ayuda al profesor a añadir páginas al pokédex así que en cierto sentido soy como tú hazmelo solo que te llevo algo de ella la ventaja te enseñaré todo lo que pueda encantado tri y se va y se pierda estoy en mi gorro LOL bien tri voy a ser tu mentor es muy bien todo el centro no me diría mejor me callo ya me voy a visitar dos tonterías de eso bueno anda sígueme ok le seguimos este es el edificio del centro pokemon ya que bonito el centro pokemon todos lo conocemos a ver este es el edificio de la tienda ya que bonita la tienda todos la conocemos una cosa tri ¿no te tendrías que saber tu familia te vas a ayudar a tu profesor a hablar con la pokédex porque puede que tienes que viajar lejos deberías ir a avisarles ay antes de ir te voy a correr tu pokémon así no tenéis que te voy a ver en el camino de vuelta hasta pronto si no me sale la voz parecida chicos es porque estoy un poco enfermo y me duele muchísimo la garganta así que no es sencillo para mí hacer esto pero bueno un solo pokémon primer pokémon del equipo muy bien pues nos borramos uy 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 no no por aquí por aquí sí muy bien pueblo oje verde esta es mi casa ¿verdad? ok muy bien no 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 eso lo hice siempre así que no aunque no sirva el te pedido que hagas algo importante es maravilloso deberías hacerlo tienes todo mi apoyo oh mira te he visto Algo que no he pensado Es que Siempre Nuestra mamá es la que Nos guarda, ¿no? Todos los personajes que ¿Otra mamá? Quiero venir así ¿Está aquí Axel? Ay, no, pues no está Oh, le habrá salido ya entonces No sé qué hacer El niño iba por ahí Gritando algo de una aventura Y luego desapareció Están decidiendo tan inquieto Y yo quería que se llevara esto consigo No te preocupes Y se lo dará ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿De verdad haces eso por mí? Entonces, Tentri Cuando veas a Axel Se lo das Muy bien Me dio un paquete Ya tengo un paquete Pero bueno No necesito que veas Tu paquete, señora Ya tengo el título para el video El paquete De Axel Ya, ya está Ya, bueno, de fin Eh Bueno, supongo que hay que Entregar el paquete A Axel Y nada más Vamos a continuar Con nuestro camino Ok A ver, señor Starly ¿Quiere morir? Muy bien Morirá Placaje Mueve el perro Bueno, muere el pájaro Vamos, maldito pájaro Muérete ya Buena, muerto Continuamos con el camino Llegamos otra vez por la arena Y vamos a curar al Pokémon Porque voy a estar jodido Si no lo curo ¿No es cierto? Muy bien ¿Cuál será el Pokémon más cercano Que pueda capturar? ¿Cuál creen ustedes, chicos? Drifling Huea Abil Toxicroak Magnusson Ah ¿Cuál más? Magmortar Turtwig Bueno, Turtwig ya está Pero bueno ¿Cuál será, no? Esa es la pregunta del millón Bueno Yo creo que el más cercano de aquí Es Toxicroak O Drifling Drifling podría ser Bueno En fin No voy a tener los seis Pokémon En el primer capítulo ¿No? Así que calma Anda, Tri Ah, que te me hago de cuenta No dice la voz Lo siento Pero por este día Voy a palmar Voy a dejar de atrecer un poquito la voz Porque Estoy realmente jodido Con la garganta Bueno, ya Sí, se lanza la Ni sé qué Se hace ni sé qué Se lanza la Pokébola Y le atrapa mágicamente Con Con esta vez Ya, qué bonito Perdón, chicos Por ahora no puedo hacer la voz Como les digo Pero en serio Estoy muy enfermo Y me duele mucho La realidad En fin Me dan las Pokébolas Y qué bonito Me divertiré mucho Hasta otra Ya Lo que hizo ahorita Fue llamar a trabajar A Pokémon Y se supone que En esta zona Hay Chigis Y No Igual es ir aquí Me va a salir Una de la primera Perdón En fin No sabía que Bidubs Era tan tipo agua Creo que poca gente Sabe eso Bueno, no Bidubs No me iba a riar Uy, nuestra primera lucha Uy Se viene La primera lucha Contra un entrenador X Joven Richie Lo ha comenzado Ok Musu Pelakage Muere el perro No Uy, nivel 7 Digo nivel 5 Vamos Uy, me mata Que me revienta Que me revienta Que me revienta Me revientó Me revientó Maldito No puede ser Maldito Me revientó Es que Un Starlet Que es Pokémon tipo pájaro Creo que es fuerte Contra los tipos Planta Creo No sé O sea No me maten Por favor No me asesinen Por no saber los tipos O sea Perdónenme la vida A ver Le mancha Primero me vence Un Bidduff Ahora me vence Este joven Richie Ay Dios mío Estamos mal Estamos muy mal A ver Ya Le bajé un poquito Ruñido Que no le hace No le hago mucho daño Fíjate Me baja el ataque Ahora uso ataque rápido Y me revienta Ahora yo uso el placaje Y reviento un poquito más Ahora uso ataque rápido Y me reviento Uso el placaje Y le reviento un poco más Ok Uso ataque rápido Y me saca la madre Saco el placaje Y le saco la madre Perfecto Y con esto Debería de vencer A ver Que soy un crítico potente Como el anterior No Falló mi ataque Falló un ataque Que tiene 100 de precisión ¿En serio? ¿En serio es posible eso? Bueno Para menos le maté esta vez Dios mío Ayambuzo Ganó 60 puntos Ay Qué divertida La huevada Pan parán Esa es razón Que está buena Por cierto Por cierto Quería ver una cosa Placaje tiene A ver ¿Qué pasa? Pokémon Placaje tiene 100 de precisión Ah no Precisión 95 Imagínese 95 de precisión Simplemente para fallarlo O sea Bueno Voy a curar Mis pocas Que está Me recuerda Esto de hacerse de noche Me recuerda a Minecraft Mucho 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 Placaje Me revienta Me revienta el vino Allá Frescos Nivel 8 Muy buena Muy buena Muy buena A ver Curamos al Poké Ahí va Ya chévere 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 Ya Muy bien Pues continuamos Con el viaje Chicos Hemos hecho varias cosas Ya Hemos conseguido Nuestro primer Pokémon Regresamos a casa Nos dieron el paquete Alex El paquete ¡Eh! Un Shinx A ver Vamos a atraparlo Necesito un Pokémon De ayuda Hasta mientras Bolsa Pokéball Pokébola ¡Y lo tengo! ¡Vamos! Tenemos un Shinx Tenemos un Shinx Tenemos un Shinx Sí, 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 sí Tenemos un Shinx Vamos a ponerle nombre Vamos a ponerle Eh... ¿Cómo le ponemos? Ratachu Porque siempre Siempre ha pasado Que es una mezcla Entre un Ratata Y un Pikachu Ratachu Listo Que también es hembra ¡Qué mala suerte la mía! Pueden decirle macho No me importa Pero no Yo preferiría Que todos los Pokémon Sean machos A menos que tengan A prensa de mujer Como Weaville O Shinx Ok, bueno Vamos a curar a los Pokémon Porque se lo he hecho Con un rato Me dejó fatigado Ya, curamos los Pokés Que chévere Que bonito Tengo dos Pokémon Bueno, también no voy a ir Para el equipo Como les digo chicos Porque todos Todos en la primera ruta Otros pagan un Shinx Y todos tienen un Shinx Pero bueno Ya habrá tiempo Para el Nuzloc Ya habrá tiempo Para otras cosas En donde puede Que aparezca un Shinx En mi equipo principal ¿No? Así que bueno Ay, por favor Ay, pero por favor Starly Aunque debería farmearlo Pero bueno Otra luchita Ok, ok Lo que diga señorita Señorita Neda Digamos cómo está Uh, sí está Sí está La luchita rica Pero no Como la de Dragon Ball No, ya ver Dios mío Esa nena Sí que la tiene delante Las Bubis, ¿no? Ojo Uf Casi les reviento Refugio Vamos a bollarle un poco Mejor no Blackag Al carajo Cambiar Vamos Es tu momento Ratachu Vamos A ver A ver Veamos Es que no te mueras Ratachu, por favor Veamos, por favor Te lo pido Que no te mueras Te lo pido Ya te tuve a ti una vez En mi juego, ¿no? Así que por eso mismo Esa es la otra razón Por milésima vez Lo repito Uy Maldito ¿Cómo le puedo salir Tantos críticos De mi nada? Uy Mata ¿Quién me revienta El maldito? Yes Vamos 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 Ratachu Y Uf 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 Casi subes de nivel El momento de hacer El super nivel A Ratachu Cuando están así Con un puntito De que les falta de subir Lo mejor es venir a curarles Y volver a regresar Para Que suban de nivel ¿Ok? Así que en este caso Vamos a poner a Ratachu Primero A ver No me No me A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo tengo que confundido Con las Con las Con el teclado Pero bueno Vamos así Vamos ahí Y Un Starly Ay me equivoqué Tengo que haber puesto Primero Al otro señor Hasta Le reventaba Pero bueno Malta Se me confundo Con los Con los Con los controles En serio A ver Acá Vamos Ratachu Tú puedes Eso Placaje 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 Me revienta Me revienta Un Pokémon Tipo Guarador Va a revientar Un Pokémon Tipo Eléctrico Me revienta Me revienta No Maldito No puede ser Como Starly Me ha ganado Un Shinx En serio A ver Shinx Te puedes Dir carajo Listo Eso Eso no más Quería que hagas Gracias Y voy a pasarme Todo el capítulo Aquí Le veía No Fucking Shinx Pero bueno No importa Ok Curra Mis Pokés Que bonito Que belleza Que bonito Listo A ver Según intento Para que Shinx Sube de nivel Solamente voy a Perseguir la Ruta Uy Shinx Contra Shinx Placaje Pero Joder Mejor mandaré Rápidamente a Musu Y al carajo Todo Placaje Uno más Dale Buena Subió a nivel 5 Y Y Musu Subió a nivel 9 Perfecto Y para resolver Muy bien Muy bien Ay Pero Ay Bueno ya Placaje Uy Le reviento Que le reviento Que le reviento No No me mates Por favor No te lo pido Bien 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 Muy bien Muy bien Continuamos con Joder El camino A ver Tu placaje Si me mata Le mando al carajo Uy Uy Buena Te salvaste Te iba a llevar A mandar al carajo Pero no Placaje Un poquito más Perfecto Y subiendo Númer 6 Y voy a otra vez Regresar a Acá O sea no quiero Llegar Ya son casi 20 minutos Chicos No puede ser A ver Vamos a llegar hasta Ni siquiera me acuerdo Que continúa O sea Que pasa después De que pase esta Esta ruta ¿No tengo que pasar la ruta de una vez? Uy Casi me la paso Vamos Placaje Este debe ser fácil Por favor Te lo pido Te lo pido Buena Debe ser fácil Para arriba Una lucha más creo Sí Una lucha más Vamos ahí Ok Shinx Cuatro Shinx Placaje Vamos Vamos a cambiar de Pokémon Por si acaso Me quiere revetarme Placaje Uy Le reviento Placaje Se acabó Perfecto Solo un Poké ¿Quién me belongas? Este hombre Por Dios Pero bueno Continuamos Ok Aquí otro señor Veamos que nos dice el señor Creo que nos va a ser saltar Pero bueno ¿A serio? Por cierto Deberían atrapar a otros Pokémon Con la tontería Pero bueno Vamos ahí Muy bien Necesito más Adiós señor Nivel 7 Perfecto Ratachu A ver tú Posición Muy bien Gracias por su Joder Saben que voy a atrapar a un Starly Un ataque más Y ahora sí Pokémon No Bolsa Pokébola Usar Listo Tenemos un Starly Compañeros Tenemos tres Pokébos Quiero un Beedove También Quiero un Beedove Lo siento chicos Quiero un Beedove Quiero un Beedove No, no te quiero a ti Bueno sí Porque yo te tengo Así que Quiero un Beedove Quiero un Beedove ¿Por qué me salen ahora? ¿Por qué me salen ahora? Son los Reckles ¿Y Starly? ¿Por qué? ¿Saben qué? Ahí ya es mucho tiempo Así que el carajo el Beedove Si no me salen esta Bueno Te salvaste Te voy a atrapar solamente Porque No Hijo de la chingada Ataca rápido No tiene ataca No tiene ataca No tiene ataca rápido ¿En serio? Maldito Bueno Este vídeo me mató ya dos A ver sería Bolsa Último jugo tosado Pokéball Vamos Buena Buena Y tenemos ¿Cuántos pokémons? ¿Cuántos pokémons? No Cuatro pokémons Wow Buena Ok Llegamos a la ciudad No por favor Lucha no Lucha no Te lo pido Te lo pido Don Por favor Lucha no Te lo pido Por favor Por favor Por favor Buena Ok Muy bien chicos Lo vamos a dejar por aquí Yo me despido Un saludo para todos Muchísimas gracias por verme Ya saben Denle like Suscribanse Favoritos Y todo lo demás Ok Un saludo para Rainier Para Ariel Para Fabio Ribán Para Monfosel Para Diego Gatica Y para todos ustedes chicos Gracias por verme Denle like Suscribanse Ya saben Pasen por mis otras series Y nada más Un saludo para todos Y adiós amigos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil